Hola mis amigos, aquí los saluda Chivo Rodríguez, esperando que se encuentren muy bien, aquí andamos en la búsqueda, espero me acompañen en esta aventura el día de hoy, vamos a andamos, hoy es viernes y salimos a buscar algunas cositas a ver si encontramos hoy, hoy es un día de que mucha gente tira muchas cosas, esto lo hago para entretenerlos a ustedes ahí, si te gusta el video pues puedes dejar like, suscríbete al canal ahí donde dice suscribirte, activa la campanita para que no te pierdas los videos, Muchísimas gracias por estar viendo mis videos y vamos amigos, acompáñenme, ahí vamos ahorita, vamos a ir buscándolo para acá, disculpen si me nello un poco el teléfono, disculpenme ustedes, pero aquí andamos grabando, a ver que onda, aquí andamos, aquí andamos en búsqueda, venimos por acá, por acá hay unas cosas, no sé si las logran ver, ahí está una, como asadora y una silla, me voy a bajar a ver, me voy a bajar a ver, a ver que onda, a ver si hay algo bueno, ahí vamos, temen tiempecito, ahorita me voy a bajar, ahí viene un carro, pero, no importa, que venga ese carro, a ver si no, a ver si no estoy parqueado en, a ver si no estoy parqueado en, en algún parking de él, no creo que, aquí hay mucha gente, mucha gente que, o si, vamos a ir un poco para adelante, porque yo creo que si me parqueé, voy a hacer para allá, y voy a, voy a guachar, que aquí hay mucha gente que, que es racista o algo, pero, no toda la gente, hay, hay americanos que son bien buena onda, bueno, pero hay unos que te la hacen de, de problemas, sinceramente, la verdad que, vamos a, no sé si logran, no sé si logran ver, aquí está, son, un, la verdad que está aquí en la basura, pero, no sé, yo creo que, esto creo que es como, eso es como, no sé, como una mesita, creo, no sé, no estoy muy enterado, no sé, muy bien, y este es un asador de carne, yo no sé si, oh my god, si está bueno, vean amigos, vean, con sus ojos, vean, que si está bien bueno, disculpen por venir a la cámara, vean, que si está bien bueno, este, para que ustedes lo vean, las parrillas están bien limpiecitas, están limpias, nomás, bueno, pues no tan limpias, pero bien, más o menos, este, todo está bien, bueno, todo prende, y todo, pero, vean ustedes, ahí está, me voy a llevar, me voy a llevar, este, nomás, y voy a, voy a avisarle a una persona, de que, tengo un amigo que, que los viene a traer, le voy a avisar, y que venga a traer esto, me voy a llevar esto, a ver qué onda, aquí seguimos en la búsqueda, amigos, seguimos en la búsqueda, a ver qué encontramos, a ver qué encontramos, esto, esto no, no va a creer que, que es fácil, a veces se encuentran buenas cosas, a veces no, pero, sí, más o menos, miren, no sé si miran ahí, ahí hay unas cositas que hay, estas son caras esas cositas, se las voy a enseñar, hay unas cosas ahí, se las voy a enseñar, a ver qué onda, ok, es que, a veces, a veces hay policías, y se la hacen de todos a uno, porque anda, anda grabando, pero, si me dicen algo, yo les voy a decir, ando grabando para mis amigos, ahorita venimos, miren, miren esta tabla, vean ustedes, esa tablita es para, como para, como madera, como para ponerle de piso, y si hay bastante, miren, bastante, el pie, el pie de esto, creo que vale como, depende, depende, como el pie, vale como 3 dólares, este, 1 dólar 99, o algo así, y si hay bastantes, miren, hay bastantes, vean ustedes, y está bien bonita, está bien buena, pero, permítanme, me la voy a llevar, me la voy a llevar, nomás les enseñaba, y seguimos, a ver que he encontrado más adelante, la voy a echar a mi carro, por si acaso hay alguna persona que necesite, yo se las regalo, a algunas personas se las regalo, pero hay otras personas que tienen, tienen como, como, como pagarlas, se las vendo a, barata, a barata, se las vendo, porque tengo que sacar para la gasolina, o, algo, porque se gasta gasolina aquí, pero, les comparto amigos, y espero les guste, ok, miren, está como, miren, está bien, está bien nueva, miren, está nuevecita, yo creo que le sobró, pero, ahí estamos, este, vamos a seguir con el video, la voy a echar a mi carro, ok, aquí llegamos a otro, a otro lugar amigos, este, aquí también tiraron cositas, tiraron cositas, a esta bolsa, esta otra, esta otra, aquí hay bastantes bolsas amigos, miren, aquí tiraron a la basura, bastantes, bastantes cosas, miren, bolsas para mujer, vean, nos tiraron a la basura, que marca es esta, una rafel, wow, miren esta, que bonita está, tiraron más bolsas, esta está bien bonita, y es de puro cuero, yo me la voy a llevar, vean, un camuflaje también, yo me la voy a llevar, este, aquí hay más, miren, una peluca, una peluca, hay muchas cositas aquí, cargador, un cargador, vamos a ver que hay más para acá, hay dos copitas, bonitas copitas, tiradas a la basura, vean, ustedes, aquí hay como, cosas para limpiar, y aquí, vean, un baloncito, un baloncito como para jugar, para jugar a los niños, esto no sé qué es, miren, esto está selladito, selladito, sin tocar, este también me lo voy a llevar, esto no sé para qué es, cargador, 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 a ver quién se acuerda quién se acuerda de éste quién se acuerda vean lo tiraron ya vean estas cositas están puras buenas están puras buenas como para poner las fotos para poner las fotos está buena que si me las voy a llevar no creo que me digan algo aquí hay otra mire para poner fotos para ponerles poner las fotitas ahí también estos cuadritos no bajan de valer cinco dólares cada cuadrito más creo que vale vean para poner las fotos no pues esto está bueno aquí vean esa silla bien así aquí hay otra no pues ya hoy sí este está esto aquí aquí han tirado cosas buenas aquí han tirado cosas buenas y me las voy a llevar me las voy a llevar todas y todo todo lo este de estas cajas se los voy a mostrar en un vídeo voy a hacer otro vídeo se les estaré mostrando miren es así a qué bonita está vean qué bonita está la silla esta vamos a ir buscando para acá esto no sé que sea igual está otra cosa no sé que sea vean este adornito está bonito también se los voy a colocar por acá luces de navidad yo sé que yo sé que ustedes chistes vean dónde está una crucecita de nuestro dios vean esta esta si me la voy a llevar yo no esta no la dejo por nada miren miren ahí encontré una crucecita este a ver qué mal hay aquí como les digo este ahí disculpa que no me puse guantes amigos pero se me olvidaron se me olvidaron los guantes no sé qué es la camisita vean qué bonito esto miren qué bonito qué chulada vamos a seguir buscando por acá para este está bonito esto como les digo amigos este pues aquí encontré esto y espero les guste el vídeo este pues acaso pues no te has suscrito te invito que te suscribas ya sabes este gracias por estar viendo mis vídeos muchísimas gracias esto que está abajo pues está interesante pero vean una bocina una bocinita y muchas cosas estas copitas estas copitas me gustaron como les digo este por si acaso pues vean esto aquí hay más cosas y bueno ahorita me lo voy a llevar me lo voy a llevar así encajado y les voy a hacer un vídeo un vídeo específico de las cosas que encontré aquí ahorita las voy a colocar en mi carro y nos vemos para el próximo vídeo nos vemos para el próximo vídeo gracias por ver gracias por ver Gracias.